¿Qué es el Convenio de Municipios con Igualdad? Llamamos el Convenio de Municipios con Igualdad. Es tan importante cuando el Estado, en lo municipal, en la provincia, articula en la ciencia IVA. Eso es fundamental para construir, bueno, la erradicación de las violencias, pero sabemos que avanzar para que haya menos violencia es promoviendo autonomía económica, mayor igualdad, participación de las mujeres y las diversidades en todos los órdenes de la vida. ¿De qué se trata? No importa que no esté en cuenta. Lo que importa es que estas políticas vengan para quedarse, para crecer, para profundizar, para dar respuesta a cada una de las personas, las oportunidades, con que se acerque la posibilidad, y eso es con Estado presente, con el municipio, con la provincia, con la nación. De eso se trata, de eso es lo que estamos defendiendo porque tenemos convicción. ¡Gracias!